¿Cómo se llama el que sustituyó a Chávez? Ya no me acuerdo. ¿El venezolano? ¿Maduro? ¿Maduro? Esto me lo dijo un pajarito. Levátenle. Mire, mire ingeniera, usted va a ponerle una malla aquí para que la lombriz pueda estar bien. Si la ponen así como están las cajas y nosotros le tapamos los agujeros y nada más le dejamos dos. Uno, a dos. Para que escurra. O comprar unas cerradas, ¿no? Hay que ver, totalmente cerradas, ¿no? Así. Lo que pasa es que tiene que poner agujeros para que no salga. Ajá, nada más dos hoyitos. Sí, nada más dos hoyitos. Este porque trae hoyos, ¿no? Sí, este trae hoyos, se los tapamos con cilindrón y nada más le dejamos dos. Y ya si se fijan, tiene pendiente hacia acá, entonces no se encharca. Baja y sale aquí. ¿Sí? Así es. Bueno. Entonces, este, pues, lo único que tienen que hacer es echarle amor a la lombriz. ¿Eh? Y no, 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 no funciona. ¿Eh? No, 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 no. Gracias.